Querer como la gente Lo escribí Quiser ser Ser como un autón Ser como un autón Sigue muy alto Dejarlo todo Por un espacio de silencio unos millones de años tu recuerdo cambió en la noche por el día cuando los sueños me persigan y no aparezca tu tener mi nave en una estrella mirar al cielo cuando llueve y una ventana al sur y experiencias sensuales imaginaria ser como un altar si en la base me moro y experiencias sensuales imaginaria ser como un altar y en la base me moro te terminaba en una estrella mirar al cielo cuando llueve una ventana al sur una ventana al sur y en la noche y por el día cuando los sueños me persigan y no aparezca me moro me moro y en la base me moro y experiencias sensuales imaginaria maria me Mitte muda camin burnout en la base me moro ¡Gracias!